El aumento de precios en los combustibles tendrá un impacto directo en la inflación de 0.3% según el ministro de Economía. Pese al impacto del aumento de los combustibles, el equipo económico aseguró que las políticas del gobierno están alineadas para asegurar la estabilidad de precios y que las presiones inflacionarias sean modificadas. Con toda seguridad esto tiene un impacto directo, que es fácil de estimar, algo más de tres décimas de punto porcentual, es el impacto directo. Nosotros esperamos que otros factores y otros acontecimientos que están impactando también sobre la formación de precios en la economía, ayuden a mitigar y compensar en buena medida esto. Lorenzo descartó buscar acuerdos de precios con privados y ratificó que las empresas públicas, como UTE, repetirán el descuento para algunos clientes sobre fin de año. El ministro defendió la suba de los combustibles ante las críticas de la oposición. La decisión es adecuada y oportuna. Hay que conocer cuál es el procedimiento de fijación del precio y lo que se hace al momento de fijar el precio en un momento determinado, y en este caso así se hizo, fue tomar en cuenta una cotización que se considera normal del tipo de cambio, una cotización que se supone normal hacia el futuro respecto a la cotización del petróleo que adquirimos y la evolución de los costos constatada y previsible. Lo que se hace, por tanto, es reflejar lo que se cree que es el escenario más razonable hacia el futuro. Es como debe hacerse.